Amén Señor Jesús, gloria a Dios, ahora si busque la enfermedad, mire la señora, mire la señora, mire la señora, el diablo es diablo, párale ahí, el diablo es diablo, ahí está todavía, a ver el que se sanó, a ver esa señora que el diablo gritaba pase por acá, algo tiene que ver recibido, a ver por acá, cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Maximina N. ¿Qué? ¿Ya recibió sanidad? ¿Ya recibió sanidad? ¿Ya recibió sanidad? Hoy día miércoles 12 de julio del 2023, ¿ya sanó? Ya me sané de mi cerebro que venía que me dolía, pero ya estoy sanado. ¿Su cerebro dolía? Dolía mi cerebro. ¿Mucho dolor? ¿Cuánto tiempo? Tendré como cuatro días he estado así con el dolor del cerebro. Vino a la iglesia de Pente de Gustavo Cosecho día miércoles, hemos orado por usted y ya está sana. Milagro Dios. Milagro Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Van a pasar solamente los visitantes, ¿ya? Su nombre. Roxana, a la hora que está predicando la Palabra de Dios, a la hora que está predicando la Palabra de Dios, me empezaba a temblar mi cuerpo, mis piernas y ahorita ya estoy bien. Ya está libre. ¿Quién le libertó? El Señor Jesús. Jesucristo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bonanza de Jesús. Su nombre. Víctor Valdera. Y ahora si yo salí aquí en la iglesia de Pente de Gustavo Cosecho día miércoles 12 de julio. Ya recibí pastores, estuve con dolor de estómago fuerte, pero orando y haciendo un voto ya estoy salvo. Ya está salvo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bonanza de Jesús. Mil labros, sanidad y liberaciones en la iglesia de Pente de Gustavo Cosecho a través de la predicación del evangelio y de salvación del Señor Jesús. ¿Su nombre? Rosita Inoñán. Y ahora si yo salí aquí en la iglesia de Pente de Gustavo Cosecho día miércoles 12 de julio. Sí. ¿De qué salvo? De la vesícula que me han... ¿Estás viendo con la vesícula? ¿Dolía? Sí. ¿Cuánto tiempo con vesícula? Ya tres meses que me han detectado la que tengo la vesícula. ¿Le dolía muchísimo? Sí. ¿Qué hemos orado por usted? ¿Cómo está ahorita? Ya estoy sana, ya. Ya no tengo, ya no tengo. ¿Qué le llevó sus enfermedades? En Jesucristo. Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Oyente es una mujer con vesícula que le dolía fuertísimo. Está sana y curada. Cristo le operó con el poder del Espíritu Santo. ¿Algo más me quiere decir? Voy a dar testimonio de mi hijita también que tuvo con tos, flema, todo, pero ya está sanada. Hoy día. Sino complema con tos y ahorita ya está sana. Ya no tuesa. Ya no tiene. Y los aplausos para el Señor Jesús. Dos mil labros. Esta mujer oyente que nos está visitando. La iglesia apente de otra cosecha aquí en Chocica del Norte para el Morante Distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo. Cultos todos los días oyente, ocho de la mañana y una de la tarde. Su nombre. Juana. Su nombre. Su clubes. Ya recibió sanidad que la iglesia apente de la cosecha hoy día miércoles 12 de julio de los mil 23. ¿Ya sanó? Ya, pastor. Ya sanado ha venido con un dolor de cerebro y la cabeza. Ahorita ya estoy sana y curada. Ya no hay dolor de cerebro ni dolor de cabeza. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Otra persona. Su nombre. Verca Capuñay. Ya recibió sanidad que la iglesia apente de la cosecha hoy día miércoles 12 de julio de los mil 23. ¿Ya sanó? Sí, he estado con un zumbido en mi oído. Ya tiempo ya en oraciones y en ayuno ya no tengo nada ya. ¿Qué tenía? Un zumbido en mi oído. ¿Zumbido es en su oído? ¿Le zumbaba? Sí, me zumbaba. No me dejaba escuchar y lloría. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Mil labros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia apente de costa de la cosecha. Estamos en Chocica del Norte para el Morán Distrito de la Victoria. Su nombre. Pedro. ¿Ya recibió sanidad que la iglesia apente de costa de la cosecha hoy día miércoles 12 de julio? No, ya me siento sano y curado por la gloria del Señor. ¿Qué se siente sano? ¿Qué enfermedad tenía? Tenía el dengue. ¿Dengue? El dengue, sí. ¿Y su cuerpo? Hoy, anoche que estaba haciendo la oración en el radio, me tumbó porque estaba orando solo. Y hoy, yo escucho. Me caí solo ahí en casa. ¿Y hoy día ha habido al iglesia apente de costa de la cosecha? El de Dios levantando su mano. Estos son los frutos que la Biblia habla. Con sus frutos se conoce el árbol. El buen árbol, buenos frutos da. Estos son los frutos buenos. Vas a una iglesia que nunca se santa a nadie. ¿Qué frutos hay ahí? No hay frutos. Ya. Es como un billete falso. Ya. La iglesia con frutos, buenos frutos. Es como un billete auténtico. ¿Quién vive? ¿Cómo se llama usted? Luis Olivos. Le llamé para conversar con usted. ¿Qué sintió en la oración? Me caí. Ya. Pero antes de eso, ¿se acuerdan? No. No se acuerdan. El demonio se comenzó a manifestar y gritar por su boca. Gritaba terriblemente. Sacudía sus manos. Ya. Ya. Y. Está enfermo. ¿Qué le pasó? Yo tuve un susto en un cerro. Y de ahí las manos se muere el cuerpo. Mis pies me hincan. Ya. ¿Y ahorita? Ahorita no tengo, pero mi cuerpo está de miedo. Se sacude. La fincada ya se quitó ya. El cuerpo nomás me quiere tumbar. Sí. Me querían tumbar, pero ¿despaios de impresora? ¿Caminas para allá? ¿Abre las manos? Sí. Aquí tengo todavía. Se sacude mi cuerpo. Las dolencias. Una oración por ahí. Ese que está allá. Que tenga una oración. Ya dile que todavía tienes eso. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Otra persona. Su nombre. Su nombre. La oración tuyo que está en la oración. La oración tuyo que está en la oración. En la iglesia pentecostal a cosecha. Aplausos. Regresa a su lugar. Aplausos. Aplausos. A ver qué pasa. ¿Cómo se llama usted? Marta Yawce. ¿Qué pasa con su suero? Tiene una hartencia así por dentro y cayó. Maldicho ya médico, ya venimos gastando. Y ahí ya sus hijas han puesto la palabra de Dios para tenerlo. ¿Ya lo ha llevado al médico? Sí, pero no le hace la medicina. ¿Cuánto tiempo con la picazón? Maldicho, con la ardencia, lleva un media. ¿Le ardea su cuerpo? Sí, le han dicho por dentro, el estómago le siente una ardencia bien. ¿Pero ahorita ya no le arde? Sí. ¿Ya no? No arde nada. Así que se va a venir a la iglesia a la cosecha. Que siga viniendo. No le haga promesa a Dios y no lo va a cumplir, pero siga viniendo. No esfuérzase, lea la Biblia, prepárese, bautízase y sálvese. Él cree. A mí mismo le vamos a comprar una nueva. Una Biblia nueva. ¿Y usted también peña la Biblia? Sí. ¿Usted quiere que él se sale y usted no? Claro, igualito. Y al suero y a la nuera los hizo Jehová y quiere salvarlo. No soy hermanito, soy el pastor Córdoba. Mucho gusto para servirle. Y al hermanito, aquí no le decimos hermanito tampoco. Hermanos en Cristo Jesús. Y a Dios le bendiga, que le vaya bien. Aplausos para el Señor Jesús. Su nombre. Y a ver, si yo salía aquí en Eresa Pente, usted ha cosecho el día miércoles 12 de julio. Sí, esto, he venido porque tenía mi cuerpo muy pesado, así, ¿no? Esto, no está mal, pero puesto mi fe en venir con mi hija también. Un cuerpo pesado. Ya como cansado. Como cansado. ¿Y ahorita? Sí, ya estoy un poquito mejor. Ya está más liberado. ¿Quién le libertó? El Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Si eres hijo de libertad, seré verdaderamente libre. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Este hombre llegó cansado. Cristo lo hizo descansar. Y ahí se cumple lo que dice el Señor Jesús. Venir. Todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Este hombre vino cansado. Su cuerpo pesado. Ahora se va alivianito. Descansado. ¿Quién le hizo descansar? Jesucristo. ¿Quién vive? El otro vino con picazón en todo su cuerpo. Que el médico no pudo hacer nada. Cristo lo hizo descansar de esa picazón. Sano y curado. Ahora vamos a presentar a los niños. Uno es... Karol... Zahorí... Agapito... Azabache... Y el otro es... Treme... Abigail... Oyola... Si es que... Pasen los padres, traigan a sus niños para acá. Aquí no se bautiza Dios. Los niños no se bautizan. ¿Ya? Bautizan los hombres. Pero Jesús no manda bautizar niños. Jesús manda bautizar hombres y mujeres adultos. De 18 años bautizamos en la iglesia Pendejo Tala Concecha. Usted que ya se cometió Cristo, prepárese. Cuando hay un bautizo, se escribe. Y viene a prepararse en las oraciones. Para que conozca la palabra de Dios y se bautice y se salve. El que creyera y fue bautizado será salvo. Se bautiza persona de 18 años para arriba. ¿Ya? Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Jesús cuando era niño. Pase acá. Por acá, por acá. Jesús cuando era niño. La esposa a la izquierda. Jesús cuando era niña. Niño fue presentado así como estos niños. Él no fue bautizado. Fue presentado en Jerusalén. En el templo de Jerusalén. ¿Ya? Ahí fue presentado. Cuando era niño así como estos niños. Cuando tenía 30 años mayor de edad. Ahí en Israel. Él dejó su casa, su familia. Y se fue al Jordán. Que lo bautice. Juan el bautista. Y se retiró. Ayunó 40 días y 40 noches. Y lloró todas las noches. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Dios lo ungió. Por eso que Jesús antes de bautizarse. Él no hacía ningún milagro. Por si acaso. No me cree que porque era el Hijo de Dios. Hacía milagro. No. Dios no tiene privilegio con nadie. Jesús buscó. Primeramente se bautizó. Después se fue al desierto. Ayunó 40 días y 40 noches. Usted no puede ayunar 40 días y 40 noches. Aunque se ayune los miércoles, viernes y sábados. Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde. Después se tenga soyuno y se alimenta. Cuando la iglesia convoca 3 días, 7 días o un mes. Y usted quiere hacerlo, lo hace. De que se va a morir o se va a morir. Al contrario. Va a limpiarse su estómago. Usted tiene una olla y cocina y cocina y cocina y no la lava. Come usted esa olla. Y así se le tope. Come, desayuno, almuerzo y comida. Desayuno, almuerzo y comida. Pobre ollita. Pobre estómago. Pero usted ayuna un mes aunque sea deja de comer en el día. Su estómago se va limpiando. ¿Ya? Que el diablo va a utilizar a alguien. Te va a decir. ¿Para qué ayunas? ¿Estás débil? Nada. Apártate mi satanás. Porque el diablo te puede hablar. No, no ayunes. Estás débil. Débil es el que está el que ayuna. Porque come, come y come. Y ya por último ni la comida le sale agradable. Porque come mucho. Porque vive. Dijo allí y habla. Hay que comer para vivir y no vivir para comer. Ya se come lo necesario. Y cuando toca ayuno hago mi ayuno. Hoy día es de ayuno y yo hago mi ayuno hasta las seis de la tarde. A las seis de la tarde ya me alimento o alguna cosa. Y todo mi agua fresca. Y me sale bien porque no he tomado desayuno ni almorzado. Desde las cero, cero horas se comienza el ayuno. Usted ya está a la una de la mañana. Tomó agua. Ya no ayune ya. Porque ya tomó agua. El ayuno se hace bien estricto. Las cosas de Dios se hacen bien ordenadas. Hay que ser bien ordenado el cristiano. ¿Ven? En todo. Que me ven. Ya vamos a orar por los niños. Todos de pie. ¿Me acompañan a orar, sí o no? Ya vamos a orar por estos dos niños. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por estos niños, Señor. Por, aleluya. Irene, Abigail. Aleluya. Qué bonito nombre, Señor. Por Carol. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendícelo, Señor, bendícelo, Señor. Santificalo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Guárdalo, Señor. De todas cosas demás. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. aleluya aleluya bendice bendice señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios confirma la bendición gloria a dios gracias señor en el nombre de sus amén y amén todo día amén señor jesús gloria a dios ahora sí vamos a hacer la oración de fe la última oración levante agua ropa prende vestir esas oraciones son gratuitas ya tráigase su agua y lleve su agua para que esté ahora de esa agüita y no tiene le echa por su casa por su terreno que sabe que la maldad está multiplicada y la maldad es del diablo tiene una enferma trae una ropa levántela también y va y le pone esa ropa en el nombre de sus y no le diga a la persona que elaboraron porque a veces de repente la persona no le gusta te va y se la pone nada más hay que andar como sabio no como en ese ahora si la persona dijo llévame esta ropa para que me la haga sobrada y si ya le puede decir pero la persona de repente no sabe estas cosas usted no le diga nada le lleva la ropa se la pone en su cabecera en su caso encima de su cuerpo y dio va a operar ahí ya ahora señor levanta su mano para dios y a tus ojos comienza a decir gloria 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 a dios